Gracias a mi Diosito por cuidarte y protegerte viviendo la vida plenamente Mucha suerte en la que te deseo que todos tus propósitos se hagan realidad Hoy en esta noche tu vas a brillar, tienes que lucirte, eres el centro de atención La gente se llena de emoción, mucha conmoción rodeada de felicidad como en la vida Solo sonriendo, viviendo la vida plenamente Mucha suerte en la que te deseo que todos tus propósitos se hagan realidad Hoy en esta noche tu vas a brillar, tienes que lucirte, eres el centro de atención La gente se llena de emoción, mucha conmoción rodeada de felicidad como en la vida Solo sonriendo Este día de hoy vinimos a celebrar Felicidades y muchos buenos deseos, yo te deseo en ese vestido veo, yo te veo Sonriendo y compartiendo la felicidad con todo el mundo Y aprovecha así en un buen rumbo y no te dejes desilusionar Que la vida acaba de empezar, hay que festejar Que toda la noche se oiga el cantar, se mire el bailar Y tu padre baila con él, tu última muñeca Sonríe niña que ya eres mujer, y todo el mundo lo va a saber Este día de hoy vinimos a celebrar Tu quinceañera, tu quinceañera, este día de hoy vinimos a celebrar Tu quinceañera, tu quinceañera Estamos celebrando, vamos brindando, las copas celebrando Con la gente que está bailando, el ambiente se torna diferente El ambiente se torna diferente Sonríe que la noche brille, quince primaveras Ya pasaron y quinceañera, ya te ha tocado Llegó el callejón para celebrarlo Este día de hoy vinimos a celebrar Tu quinceañera, tu quinceañera Este día de hoy vinimos a celebrar Tu quinceañera, tu quinceañera Este día de hoy vinimos a celebrar Tu quinceñera, tu quinceñera, este día de hoy vinimos a celebrar. Tu quinceñera, tu quinceñera.